Vale No, que he hecho, tío ¿Por qué tenía el rifle puesto, tío? Joder No, tengo 20 más, no pasa nada Tengo 24 de fusil Vale Quizá ya Vale, creo que ya lo he mirado todo Sí Vamos para abajo otra vez A la 107 Vale A la 118 se abre por el otro lado Ok, vale Todo lo que me he dejado en el otro lado, ¿qué? Vamos a mirarlo, ¿no? Está todo el otro lado sin explorar, tío Vale Sala de lectura Priety for the fall El orgullo antes de la caída Revelaciones Una nueva interpretación Y guardo en uno nuevo Joder ¿Y por qué no es responsivo, tío? Nada más meterse al menú no... No mueve el puto cursor, tío El que remontó el vuelo El que remontó el vuelo El que remontó el vuelo es el águila Los otros no lo sé A new understanding Un nuevo entendimiento será Ícaro, el de la derecha Y no sé qué más Y no sé qué más todavía Pero bueno Ok, el cuarto libro aquí Ok Stalwart the end Inquebrantable hasta el final El león, entonces, ¿no? El león, sí Y el buey no lo sé Ya veremos Ah, es que hay que ponerlos aquí o algo Sí, hay que ponerlos aquí Vale, vale, vale Vale, pues entonces Arriba a la izquierda Va el inquebrantable Vale El libro del inquebrantable Va aquí arriba a la izquierda Hostia puta Qué susto, chaval ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a resolver esto primero Dejadme tranquilo, coño Qué susto me ha dado, chaval O sea que el inquebrantable es el buey, entonces Ok Pues Arriba a la izquierda el león Que no sé cuál será, entonces De los otros cuatro A ver Uepa El inquebrantable hay a la derecha Perdón, el buey Y entonces Quien remontó el vuelo, no El orgullo antes de la caída, el león Y Abajo a la derecha es La nueva interpretación El correcto Y El que remontó el vuelo No ¿En serio? Quizás una cuestión de perspectiva con el cuadro también No sé No me parece tan complicado Arriba a la izquierda el león Derecha buey Abajo a la derecha ahí, claro Y abajo a la izquierda Al águila Es que no Al águila Al águila No Es que no Ah, que el león es este, ¿no? Ah, no Hostia No lo sé Si voy por los dibujos Ya, apaga y vámonos La verdad A ver, las dos es Las dos lanzas del medio Están puestas de esa forma Vale, mira, mira Igual es una cuestión de perspectiva Porque las dos lanzas Están puestas En ángulo de 90 Hacia arriba Y estas están en ángulo de 90 Hacia abajo Por tanto No sé si es eso, ¿eh? No tengo ni puta idea Pero bueno Vale Por tanto Sería Abajo derecha León Soy el amo, tío Soy el amo Let's fucking go Era por el sentido De las lanzas, tío Vale, vale, vale Pues ya estaba Unos ¿Qué cojones es esto, tío? Foto 3 Ah, esto es para la sala de conferencias, ¿no? ¿O qué? Foto 2 Esta es la habitación 308 Que lo he visto antes Que estaba cerrada, por cierto Ah, es que de hecho Estamos a su lado, ¿verdad? Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Me estaban paranoiando yo ya Vale Ok Ok, ok Dos nombres, ¿no? Foto 3 y foto 2 tenemos ¿Tenemos que reemplazar la bombilla? Ah, no Sí Hay que reemplazarla Vale Hostia, la de cosas que tenemos, chaval Vale Entonces Foto 1 Con los candados Ok, esto es lo de Ah, vale Hemos de ir a cortar con las cizallas La cadena de Del jardín, ¿verdad? Vale Ok, paso a paso Aquí no podemos hacer nada más Entonces Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, ¿no? Vale, vale Uff Me había olvidado, chaval Vale Qué maravilla, tío Me encanta este puto escenario, ¿no? Joder Flores a domicilio de Siren Hill Flores perfectas para ocasiones perfectas Las más vendidas Las más vendidas, los lirios Crisantemos Crisantemos Hortensias Gardenias Gladiolos Claveles Narcissons Jacintos Violetas Rosas Orquídeas Y mucho más 20% de descuento en ramos de novia Teléfono 1207 Ah Hostia, si hacen un remake del 4 Puede estar muy guapo Si los de Bloober Se curran el tema del teléfono Estaría muy guapo eso, tío Prueblo Prueblo Pud Prueblo eight Crơplo Plus First Pud Pres pp Qué grande que es el hotel, tío. Me encanta, chaval. Ah, vale, que están en otra habitación. Vale, 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 vale. Has echado a perder una habitación tan bonita, hombre. Mira, mira, qué guapo el teléfono. Eh, bueno, es básico, es básico. Cuando haces zoom bien, un poco más básico. Nadie se va a fijar, solo los frikis como yo. No. ¿Por qué está esta habitación así, tío? Es una habitación inútil. Ah, espejo del tocador, tú, que no lo he visto. Ah, vale, sí que lo he visto. Es lo de la bombilla. Vale. 2-0-2 por cien. Por cien utilizamos una puta llave. Vamos. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? Desprende la piel que habito. Revela la putrefacción que queda. ¿Qué cojones? Mirror, mirror on the wall. Who's the sweetest of them all? Pele away the shiny skin. See that rotting flesh within. ¿Qué cojones hemos de poner ahí, tío? Qué puto mal rollo, chaval. Esto es referencia a la historia, tío. Te vas a cortar poniéndotelo ahí en la chaqueta, tú. ¿Qué? ¿Pero ahí no puedo hacer nada? ¿Qué cojones? He de encontrar varios trozos de espejo y combinarlos, ¿verdad? He de arreglar el espejo de alguna forma. Vale. Eh, ok. Al final. La 2-0-8. Puto mal rollo, tío. Joder. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Coño! ¡Puta! ¡Ah! Joder, qué susto me has dado, cabrón. ¡Joder! No puedes bajar la guardia ni un segundo, tío. Qué susto, coño. Tío, ¿y por qué grito tanto, coño? Es acto reflejo. Vamos. Es por puto acto reflejo que grito tanto, tío. Me asustan, coño. Vamos. ¡Ah! Vale. Ahora sí que tengo que bajar. Ahora sí que no queda otra. Lo he mirado absolutamente todo. En la 2-0-8 hay un tío llorando, tío. ¿Se podrá entrar en las terrazas para poder llegar a la 2-0-8? Es probable, ¿eh? Quizá no. Porque ya he comprobado todas. Voy a entrar en una de ellas, tío. Vale, no, las flores. Es que no me sale como que... No, no se marcan los ventanales como puertas cerradas. No se puede ser tan perro, tío. Joder. Que se te levanten, tío. Ya es la hostia, ¿eh? Joder. Puto mal rollo, nen. No se puede ser tan perro, no se puede ser tan perro, no se puede ser tan perro. Ah, vale. Ok. Vale. Vamos a la 107 primero. Vamos a recoger el libro también. Bien. Sí. Hostia. ¿Un abrelatas? ¿Qué cojones? Vale. 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 Vamos a recoger. Amén. ¿Habrá un puzzle con él luego o algo, seguro? Seguro. Vale. O quizás no lo habrá. Vamos fuera primero. Me pilla más cerca. Vamos. 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 Al grande del oeste le tentó el soñuelo. El soñuelo. No pudo resistirlo. La bombilla, ¿no? Vale. Puedo bajar al bar Venus también, que no he bajado. Hostia puta, tío. Cuántas cosas, chaval. Servicios están bloqueados. No tapar al personal, no os olvidéis de limpiar la chimenea de la sala de conferencias. Ya está. Ya está guay. En teoría tendría que haber bajado aquí antes primero. ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que hay aquí? ¿Vale? Queda una habitación aquí enfrente, pero... No, no podemos hacer nada más aquí. Vale. Pues vámonos. Vamos a la 107 ahora. Se habrá levantado alguno, ¿verdad? Como era de esperar. No, 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 no. No tapar al staff. Y de paso, barred las hojas del jardín. No os encarguéis de la chimenea hasta que terminéis. Ah, ¿nos están diciendo el orden en que tenemos que hacer las cosas o algo? Digo, para que nosotros como jugadores lo hagamos también. No, 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 no. ¡Suscríbete! Las enfermeras, tío Vale Unos jardines también, chaval Esto es enorme, tío Una Llave de la chimenea Ok Que bien hecho el montón de hojas, tío Vale Ah, ya está Esta parte del jardín ya está Ah, vale Porque lo otro es lo de la entrada, coño Vale, vale, vale Me estaba liando O sea que esto sería una zona entera ahí La gas Pero no, no Vale, vale Vámonos Todo esto ya lo he hecho ¿Esto se abre? No Guardamos por si acaso Hostia, la planta, chaval Qué susto Me va a durar el juego 21 horas 21 horas O 22 Recta finalísima Vale Vale Vamos al espejo primero El espejo del tocador El espejo del tocador El ascensor de empleados Todavía nada La chimenea Vale, hay que ir a la chimenea 100% Ok, vámonos ¡Suscríbete al canal! Mira Una de las figuras Figura de Cenicienta ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Corre! Pero... ¡Ah! ¡Que es un boss! ¡Es un puto boss! Vale, vale ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Me pregunto qué metáfora tiene el diseño de ese enemigo. ¡Suscríbete! 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 Acabo de ver una lata ahí. Es pintura roja esto. ¡Suscríbete! 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 Estaba yo en lo puto cierto tiro diré está bailando no puto cierto día estaba yo en lo puto cierto día y hay que ir al piso abajo poner la bombilla roja porque es que cada la que sacas del espejo cuando lo ves por primera vez tiene pintura roja encima parecía sangre pero es pintura ahora ahora lo vemos no entonces vale ¿Dónde coño estaba? Al otro puto lado, ¿verdad? Ah, no No era en la sala de conferencias, tío ¿Es el piso arriba? ¿Es el piso arriba, tío? Me estoy liando yo, ¿verdad? No, no me estoy liando ¿Dónde coño está? Ah, vale, ahí El espejo de tocador No busques bombilla en el puto mapa, coño Vale Vale Amor y lujuria Y no me dejan... Uy, no, tío Me acabo de beber una bebida, tío Joder Vale Amor y lujuria Ascensor de empleados Y el ascensor de empleados está ahí a la izquierda Vale Pues para allá ¿Cuánto llevamos ya? 35 Me da, me da para ir ahí también Vale Ah Ah Ah, no, detrás mío Ok ¿Qué? Ah, vale Ya me acuerdo de esto Ok, ok, ok Ya me acuerdo ya ¿Me dejáis ver algún texto? Al menos que lo explique, por favor Weight limit One person Vaya Solo somos una persona ¿Por qué? Entonces Ah, pues porque El puto James lleva aquí De todo Hermano Lleva de todo aquí No me jodas No me jodas, tío Pero, tío Wow Nada es efectivo No hay manera de que se limpie Encargar sabanas nuevas ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¿Qué pasa? Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los empleados deben ayudar a mantener una maza en pública positiva del hotel. Los empleados deben entregar inmediatamente cualquier objeto perdido. ¡Suscríbete al canal! Ok. Esto sería de la Blancanieves. De la original. ¡Suscríbete al canal! 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 Con tres gemas me vale Vale Mi oreja tío Es mi puta oreja chaval Eh, eso tiene una forma Joder Let's go 7-4-1-4 La caja fuerte Oh dios Mi oreja chaval Buah Buah mi oreja tío Los cascos me están reventando tío Vale Sala de descanso Hola Wow Fuck 7-4-1-4 Hostia De los objetos perdidos La llave del sótano ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Tiene una pálvula aquí también ¡Qué bien hecho el ventilador, tío! ¡Nooo! Vale ¡Gracias! 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 Ok Otro ¡Guacios! ¿Qué pasa? Mejor vete La sirenita 20-07 ya ¿Cuánto llevo ya? 52, tío Hostia, pues no me lo acabo hoy No me jodas, tío Hostia, chaval Pues bueno, juego una hora más ¿Cuánto llevo ya? ¿Cuánto llevo ya? ¿Cuánto llevo ya? Gracias.